¿Qué pasa lobos? ¡Auuu! Bienvenidos a este nuevo vídeo Pues lobos, sí señores En el día de hoy nos encontramos en este nuevo evento llamado Invade el castillo Que para algunos ya había hecho como tal este vídeo Pero surgieron como algunos errores en la sala Y pues tuve que corregirlos Así que volví a repetir este evento, ¿vale? En el día de hoy nos encontramos con todas estas personas Vamos a decirles que saluden En el día de hoy nos encontramos con nuestra amiga Ángel Lousbebé Nuestra amiga Sunni Noemi Nuestro amigo Pablo 400 Nuestra amiga Joely Nuestra amiga Tinikin4 Y nuestra amiga Connie Aquí como pueden ver están todos saludando ¡Madre mía! ¡Cuánta actitud! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Así que espero que estén muy muy enérgicos Porque en el día de hoy vamos a invadir este hermoso castillo Así que vamos a abrir las puertas para dar comienzo a este gran evento Vamos a ver cómo se abren ¡Madre mía! ¡Vamos a cruzar! Vamos a ponernos en esta dirección para poder observar bien a los concursantes Y vamos a decirles que si están preparados ¡Están preparados! Nuestra amiga Joely está preparadísima Nuestra amiga Ángel Lousbebé ¡Madre mía! Todo el mundo está preparado Nuestra amiga Sunmi Noemi Es su primer evento Está un poco nerviosa Pero vamos a ver Esperemos Que pueda ganar este primer evento Y si no Pues ya saben que igual Sigo haciendo eventos Así que voy a ponerme en esta parte de aquí Para poder observarlos Con detalles Si lo ven un poco laggeado Es porque no sé si La sala tenga como algo Pero pues a veces causa como un pequeño lag ¿No? Así que ¡A la cuenta de Dress! Y antes de empezar la cuenta Los invito a que me sigan en Instagram Para no perderte de ningún evento Ya que ahí los suelo anunciar un poquito antes Y también los invito a suscribirse a mi canal de música Que seguramente les va a encantar Y ojito Que apenas lleguemos a los 900 suscriptores Voy a abrir un servidor de Discord Donde la vamos a pasar genial Van a poder jugar conmigo a diferentes juegos Vamos a escuchar musiquita en vivo Van a poder participar conmigo en las grabaciones Van a poder de todo Entonces Ahora sí A la cuenta de 3 ¡Uno! ¡Madre mía! Esto te va a poner bueno ¡Dos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y 3! ¡Ya! ¡Corran! 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 Aquí voy a atrapar el letrero ¡Madre mía! Ahí van todos ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Ya se empezaron a equivocar! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No sabremos quiénes eran los ganadores Pero tenemos a nuestra amiga Pero tenemos a nuestra amiga Joely ¡Madre mía! ¡La carrera! ¡Pero Dios! Están parejísimas Voy a hacerme a un lado Para no interrumpirlas ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Pero madre mía! ¡La carrera! ¡Ojito, ojito! Joely y Connie Van a la delantera Pero nuestra amiga Sui Noemi Va de tercer lugar ¡Ojo que pueden rebasar! En el momento en que Crucen la flechita Vamos a ver quiénes son las primeras en subir Creo que son nuestra amiga Joely y Connie Joely lleva a la delantera Y Connie El segundo lugar ¡Madre mía! Nuestra amiga Joely Es una veloz Y nuestra amiga Noemi Tercer lugar ¡Ojito, ojito! Que se pueden equivocar en las flechas Van a llegar Quienes eran los ganadores Nuestra amiga Connie Y nuestra amiga Joely Fueron las ganadoras ¡Madre mía! La carrerasa de hoy ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! Ha sido la mejor Diría que la mejor carrera De muchos eventos que he hecho ¡Madre mía, eh! ¡Pero madre mía, loco! ¡Madre mía! Ahora Vamos a entregar Los premiacitos A nuestra amiga Connie Y Joely Vamos a decirle A nuestra amiga Connie Que que premiocito quiere ¡Perfecto! Ha sido una carrera espectacular, eh! ¡Bua! ¡Madre mía, eh! Yo diría que incluso Podría hacer una parte de dos Pero solo si hay mucho apoyo En este video, ¿vale? Sin embargo Para el próximo evento Voy a hacer Uno de los eventos más queridos Del canal Que se llama Carrera de la muerte ¿Por qué? Porque voy a remodelarlo Para que ya sea un poquito Más difícil, ¿no? Set de animación Supermodelo Para nuestra amiga Connie A ver, a ver Connie Set de animación Supermodelo Para nuestra amiga Connie Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí estamos Venga Premiecito de dioses Set de animación Coraline Para nuestra amiga Joely Vamos a buscarlo Set de animación Coraline Para nuestra amiga Joely Pues lobos Este ha sido El evento de hoy La verdad es que Me ha gustado Muchísimo Muchísimo Ha sido una carrera Espectacular Madre mía Nunca había vivido Algo así, eh Estaban súper parejos Venían muy a la par Estaban Espectacular Muchísimas gracias A todos los que Participaron hoy Ya sabes que Si quieres participar En todos mis eventos Simplemente Sígueme en Instagram Suscríbete a mi canal De YouTube Alex Fliss Y agrégame en Abakin Eso sería todo Muchísimas gracias A todos Y aquí a nuestro amigo Abakin Reinder Que llegó tarde Pero aquí está Demostrando su enorme Apoyo Y les recuerdo Que el próximo evento Es Carrera de la muerte Así que Un saludito Lobos Au All it takes Is one glance And I am taken back I am under a spell Every time that you are near me I am I am I am